El Consejo de Ministros aprobó la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en los medios de transporte desde las 12 horas de este 8 de febrero. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó que la decisión se produce por el parecer favorable de los expertos de las ponencias de alertas, planes de preparación y respuestas y tras escuchar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La eliminación se adopta en un momento de estabilidad de los casos de COVID-19, con una clara tendencia a la baja. Según el último informe, la incidencia acumulada a 14 días en mayores de 60 años es de 50,76 casos por 100.000 habitantes. Además, las camas ocupadas por pacientes COVID-19 representan el 1,64% del total y en las UCIs el 1,7%. Se trata de las cifras más bajas de toda la pandemia. En cuanto a la vacunación, un 93% de la población mayor de 12 años cuenta con dosis completa. Ya se administraron más de 110 millones de dosis y más del 35% de los mayores de 80 años recibieron la segunda dosis de recuerdo. Aún así, el uso obligatorio de la mascarilla se mantiene en centros y servicios sanitarios y en las oficinas de farmacia y botiquines, así como en los centros sociosanitarios para las personas que trabajan en ellos y los visitantes. Hemos aprobado, una vez oído al Consejo Interterritorial, en el Consejo de Ministros, la modificación del Real Decreto por el cual se modifican las mascarillas, eliminando, por tanto, el uso obligatorio de los transportes públicos. Por tanto, queda limitado a la obligatoriedad del uso de las mascarillas, a los centros y servicios sanitarios, a las oficinas de farmacia y a los botiquines. La entrada en vigor será mañana, día 8 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¡Gracias!